Bueno, ya estamos de regreso y en León el día de mañana se va a llevar a cabo una conferencia que sin duda le va a parecer a usted interesante, un tema relacionado con las neurociencias, el neuroentrenamiento, ahorita vamos a saber un poco más de qué se trata esto. Y están con nosotros el doctor Daniel West, el abogado Gonzalo Leblanc, que son los conferencistas, y Oscar Ruiz, joven organizador de esta conferencia el día de mañana aquí en León. Bienvenidos todos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues vamos a empezar a platicar del tema y luego ya vemos un poco la logística, ¿no? ¿Qué es esto del neuroentrenamiento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? ¿Para qué me sirve a mí, Daniel? Se utilizan técnicas dentro de las neurociencias para mejorar el desempeño, el desarrollo de habilidades, y esas habilidades se pueden aplicar dentro de lo que son a nivel de los empresarios o, por ejemplo, a nivel de empleados. Utilizando esas habilidades, ese desarrollo de esas habilidades, uno puede aprender, mejorar el desempeño, y por lo tanto, mejorar lo que tiene que ver con la parte de los resultados, que muchas veces es lo que uno busca, ¿no? Bueno, como podrán ustedes ya escuchar, tanto Daniel como Gonzalo son originarios de Uruguay, ¿no? Sí, sí. ¿Están en México para hablar de esto en general? ¿Solo vienen a León? ¿Cuál es un poco la idea? No, nosotros estuvimos el año pasado, el año pasado en Tepatitlán, en un congreso organizado por la gente de Tepatitlán, fue un congreso precioso, y estamos ahora, estuvimos en la Cámara de Comercio Argentino-Mexicana, y ahora venimos acá. Después volvemos a Uruguay, y la semana que viene volvemos a México, a un evento en La Piedad, en Michoacán, y otro en Nueva Yarta. Oscar, ¿cómo los contactas? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué organizar este evento? Y también dinos a qué horas es, cuánto cuesta, estos detalles, ¿no? Sí, es un evento que lo enfocamos a jóvenes, pero va dirigido a cualquier tipo de público. Queremos dar el mensaje hacia los jóvenes de que se pueden lograr las cosas. Estos conferencistas hablan sobre todo esto, de cómo si nos proponemos hacer las cosas, podemos lograrlas. Y el evento se va a llevar el día de mañana a las 7 de la noche en Casa de Piedra, es Hire Ideas, y ellos, bueno, son nuestros conferencistas. Hire Ideas es tu organización. Sí, es la organización, y somos un grupo de jóvenes que estamos organizando este evento. Casa de Piedra, con un auditorio amplio. Sí, sí, de hecho, estamos rifando cinco boletos para los que estén interesados, de los que nos están viendo, que se puedan contactar aquí con... Muy bien, si se comunican con nosotros, por redes sociales, sobre todo en Twitter o en Facebook, pueden llevarse un boleto, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Un costo de cuánto? De 270. Ya se ahorró. Y parte del evento nosotros lo organizamos porque queremos romper ese esquema de... de que nosotros queremos fomentar la educación de 300 niños de bajos recursos. Y queremos romper ese esquema de que apoya tú a los demás, pero tú no te quedes con nada. De hecho, queremos ver nosotros la manera de también salir nosotros ganando, pero también ayudando al otro. Es parte de lo que queremos representar con este tipo de eventos. Bueno, y ahora platíquenme un poco de adelanto. ¿Qué es lo que se va a ver mañana? Y me dicen que también hacen hipnosis. A ver, es un poco espectacular la cuestión. Por eso estamos acá. La idea es poder brindarle a la gente una visión distinta de cómo procesamos la realidad. Aplicando los últimos avances de la medicina, de Daniel, en los negocios, y ver cómo cada uno de nosotros formamos esa realidad. Y cómo poder, a partir de eso, lograr objetivos. Entonces, hay una parte, le vamos a dar una parte educativa, de entender cómo formamos, cómo procesamos, cómo generamos nuestros pensamientos. Una parte de educación, de dónde viene. O sea, los paradigmas con los que nos levantamos todos los días. Ahí está. Pueden ser puestos en duda. Ahí está. Empezar a romper todo eso. Porque uno piensa, va, yo soy así, no tengo autocontrol, no sé. No, no. Todos actuamos de una forma, de dónde viene, cómo. Dar herramientas para que puedan cambiar, para que puedan lograr comportamientos diferentes. Saber que todos podemos lograr comportamientos diferentes y llegar a objetivos distintos. Y vamos a terminar haciendo hipnosis con algunas de las personas presentes como para ver en forma rápida cómo podemos cambiar esa cabeza que tenemos y lograr comportamientos distintos. Y desde la perspectiva médica, Daniel. Sí, la hipnosis. O sea, es trabajar con el cerebro, pues, que es un órgano, dicen que maleable, ¿no? Es maleable. Nosotros tenemos a lo que se llama neuroplasticidad. Nuestro cerebro se puede modificar y puede cambiar. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a la idea de que no se puede cambiar. Yo no puedo cambiar, yo soy así. Y en realidad eso es falso. Si cada uno de nosotros nos entrenamos de forma correcta y aprendemos cómo hacerlo... Dicen tanto, ¿qué voy a hacer si soy así? Sin duda que sí. A ver, y además se ha visto el día de hoy. Si yo el día de hoy empiezo, yo no sé tocar el piano, por ejemplo. Pero si me empiezo a aprender a tocar el piano, seguro que dentro de 10 años mi cerebro no es el mismo que el de ahora. O sea, mi cerebro logró aprender y logró aprender distinto y se modificó, fue cambiando. Lo mismo sucede con las ideas, con los proyectos, con la visión del éxito. Si yo modifico la forma en la cual veo, también se modifica mi cerebro. O sea, hay una forma en la cual uno siempre puede cambiar tan solo, cambiando la forma en que ve las cosas. A ver, y esta es una pregunta importante. Bueno, eso pienso yo. No estamos tampoco, también muy imbuidos de la dinámica o la preocupación por el éxito. Y luego eso nos puede también llegar a confundir. O ubicar cómo el éxito se da solo en un... Yo quiero dinero, quiero comprar un coche caro, etc. Es muy buena pregunta porque nosotros consigamos el éxito en distintas áreas. No es solamente en la parte económica. Puede ser que mi éxito sea formar una familia linda, la familia que yo deseo. Puede ser que sea viajar, pero no con dinero. Viajar de mochilero, pero no tengo la voluntad o las agallas para llevarlo a cabo. Entonces, buscar la forma de superar esas barreras personales y conseguir nuestros sueños. Porque nuestros sueños no solamente son de dinero. Y es excelente la pregunta porque parecería que quiero llegar a tener ese auto. No. Si lo tenés y si esa es tu búsqueda, está perfecto. Pero la idea es que esos objetivos sean en forma general y todos son personales. Dice el budismo que de repente la ausencia de deseo es la felicidad. No sé si ustedes lleguen a pensar eso. Pero también podemos cambiar un poco la forma de pensar para tratar de que lo que nos afrenta no nos afrente tanto. Muchas veces nosotros pensamos que es un gran esfuerzo. Pero aplicando las palabras que contabas anteriormente, los japoneses plantean una idea que se llama el Kaizen. La idea de que todo viaje de mil leguas se comenzó con un paso. Y de eso se trata hoy. Tratar de dar un pequeño paso para ir creciendo. No es necesario decir, bueno, ya con esto voy a cambiar totalmente. No, voy a hacer pequeños pasos que me van a llevar a mi éxito personal. No necesariamente económico, sino personal. Qué es lo que yo quiero, cómo quiero y hacia dónde quiero ir. Y una conferencia de dos horas, que me imagino que es lo que durará. ¿Es suficiente para que la gente le cambie un poco el chip? ¿Qué pasa ahí? Claro, ¿qué pasa? Nosotros lo que damos es, como le decía, una parte de herramientas para cambiar, de educación. Pero a la vez una impronta emocional. Esa impronta emocional hace que los conocimientos se adquieran en forma natural. No es que tengo que estar pasando listas, sino un caso típico. Capaz que no sabemos qué cenamos hace cinco días, pero sí sabemos dónde estábamos cuando cayó las torres gemelas. ¿Por qué? Porque esa impronta generó que ese día sea recordado por mucho tiempo. Pero nosotros queremos que esta conferencia se llegue a la gente y que la conserve y que pueda recordarla y modificar comportamientos por mucho tiempo. Como decía Daniel, de a un paso a un paso, pero sabiendo que está parada en otro lugar. Estamos parados en un lugar que yo puedo cambiar, puedo ir a otro lado. Como decías antes, puede ser que sea la ausencia de deseo. Bueno, empezá a caminar hacia la ausencia de deseo, empezá a dejar cosas de lado, pero será tu objetivo ese también. Oscar, ¿tú nos has escuchado ya? Sí, los vi. ¿Qué podrías decir como espectador? ¿Saliste transformado? Pues me gustó mucho el mensaje que dan. Yo siempre he pensado que haz las cosas. Dicen que el mejor vendedor es un cliente satisfecho, así que a ver, adelante. Claro, claro. Yo siempre he dicho que tú haz lo que te gusta y el dinero es una consecuencia. Estabas hablando del éxito. Hay muchas personas que siempre han buscado el dinero como meta y no lo han alcanzado porque no buscan lo que realmente quieren para lo que son sus metas de vida. No sé bien lo que quieran demostrar, pero me gustó lo que hablan en sus conferencias porque hablamos de cómo podemos lograr las cosas. No importa que todos tenemos habilidades, todos nacimos con la capacidad de hacer lo que nos proponemos, de lograr las cosas. Y como tú las implementes en la vida diaria es lo que va a definir lo que vas a hacer en un futuro en 5, 10, 15 años. Bueno, y además los escuchaste y te propusiste traerlos a León y ya están aquí. Claro, es el primer logro. Muy bien. ¿Algo con qué terminar? ¿Qué le dirían al público que puede ir a verlos mañana para terminar de amarrar esto y que todo el mundo esté ahí en casa de piedra mañana? Nos aseguramos que va a ser una experiencia completamente diferente. Van a vivir una experiencia distinta donde van a vivir sensaciones. No solo van a aprender, no solo van a lograr... O sea, además te vas a divertir. Te vas a divertir, pero te vas a divertir de una forma sana. Cuando hablabas anteriormente de hipnosis, la gente muchas veces piensa, bueno, me va a hacer el ridículo, me va a hacer que haga el patito, se me van a parar arriba, van a hacer... No, nada de eso. Nosotros no dejamos el ridículo a nadie. Lo que buscamos es ver cómo nuestro cerebro se puede modificar. Y si nuestro cerebro... El experto en hipnosis eres tú. Somos los dos. Los dos trabajamos a la parte puntualmente de hipnosis, principalmente ellos más a la parte de hipnosis clínica, pero puntualmente en la parte puntual de lo que es la experiencia. Esto sigue siendo un asunto misterioso. Parece misterioso, pero no es nada mágico. Nuestro cerebro logra modificarse y cuando se logra modificar, logra tener resultados completamente diferentes. Sí, hay muchos mitos en la hipnosis y nosotros queremos primero... Nuestra búsqueda mañana es que la gente salga diferente. Que dé ese paso que bien decía él para ir en busca de sus sueños. Que puedan saber y tener claro que lo pueden lograr. Pero entonces hay que empezar a dar esos pequeños pasos para llegar a lograrlo. Mañana lo que van a vivir van a ser experiencias. Y como decíamos anteriormente, cuando contaba anteriormente Gonzalo, decía de vivir sueños. Es lo que van a vivir. Van a ser sueños. Van a vivir experiencias sumamente positivas y totalmente transformadoras. Les aseguramos que es una experiencia interesantísima. Y entonces Casa de Piedra a las... Siete de la noche. Siete de la noche. Mañana jueves. Jueves. Bueno, pues ahí van a estar Daniel Hues, Gonzalo Leblanc. Si le interesa el tema. Si le interesa ver qué está pasando con su vida y cómo hacer cosas que se ha propuesto y no ha logrado. O incluso imaginar cosas nuevas para realizar, ¿no? Pues hay que estar ahí y escucharlos. Un placer. Muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias. Y si tú vas a continuar con otras actividades después. Sí. ¿Este grupo que mencionas? Sí, sí. Somos un grupo de jóvenes y ese es el plan. Seguir llevando mensajes a los jóvenes de que proponernos las cosas y que las podemos lograr. Bueno, y cuando avances con ese proyecto de apoyar la educación de estos niños sin recursos, pues también hay que platicarlo, ¿no? Sí. Te invitamos aquí para que lo compartas. Sí, claro que sí. Entonces, ¿hay cinco boletos? Cinco boletos. Deja cinco boletos, Oscar, para que se comunique por las redes sociales. Bueno, aquí y pase por irse a Zona Franca, para que esté mañana ahí en la Casa de Piedra. Muchísimas gracias. Éxito mañana y bienvenidos a León. Gracias. Muchas gracias. Salud. Vamos a una pausa.